¡Arriba Ricardo! ¡Arriba Ricardo! ¡Arriba Ricardo! 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Arriba San Diego Arriba San Diego Arriba San Diego ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Oye, Camila, me gusta esto porque la gente siempre sigue las corrientes, no lo digo. ¡Arriba de América! ¡Miren! ¡Arriba de América! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A-mé-ri-ga! 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 ¡Suscríbete al canal!